Pues muy buenas, esto es la gasolina GALP, la del Polígono El Viso aquí en Málaga y esta gasolina pues llevará existiendo mínimo 25 años tranquilamente ¿Por qué? Por la historieta que os voy a contar a continuación durante el vídeo. ¡Empezamos! Por cierto, aquí os dejo fotos que le he hecho al cartel y también lo que he echado, chau, chau, 10 euros pues para el precio de los combustibles hoy, lunes 7 de febrero de 2022, 11.25 de la mañana en esta gasolinera hay otras gasolineras que están un poquito más caras incluso he visto fotos incluso a un 80 litro en algunos sitios de gasolina, bueno, total eso es lo que quería contar por un lado, el precio de los combustibles hoy y también la anécdota o historieta, mejor dicho, con la Kawasaki 80 nos vamos al año, mira un Ford Orion aquí, Málaga AV, el de mi padre era Málaga AM cuando yo nací nos vamos al año 99-2000, esto lo voy a grabar de una si puedo, esta rotonda es peligrosa porque tiene muchos carriles y cada uno pues va a lo suyo, yo tengo que ir hacia allí o sea que ya estoy mal colocado, bueno, nos vamos al año 99-2000 a ver, como petardea el Orion eso, nos vamos al año 99-2000, perdonadme pero es que estoy a ver y este mismo recorrido que estoy haciendo de salir de la gasolinera venid por aquí y enchufadle por aquí, lo he hecho a veces con la Kawasaki KX80 ya vamos dirección autovía, ¿por qué? porque veníamos a entrenar al circuito del viso no el último que está, sino que estaba más por esta zona y justo en estas vallas que hay aquí había uno, en estas verjas que hay aquí, había una cortada y se entraba por aquí, por lo que mi padre me dejaba la moto mientras él pagaba, hacía la mezcla y tal, yo me vestía en el remolque yo me venía con la moto por aquí, entraba ya directamente y el circuito estaba aquí donde están las nuevas universidades pues por aquí había primero un circuito que estaba justo aquí abajo donde empieza la universidad, en el año 97 o cosas así tengo yo un vídeo ahí entrenando con la 60 y luego más hacia adelante, ya, porque esto de dejarme a mi padre ahí y hacer la carretera con la 80, si lo recuerdo con la 80 con la 60, no, con la 80 pues yo ya era un poquito, entre comillas, más grande bueno, pues el circuito con la 80, ese ya de aquí de la 60 no estaba estaba un poquito más adelante, que era un circuito muy muy guapo ancho, que incluso mi padre decía en este circuito se podrían incluso organizar carreras así que, que fijaos, ¿no? era justamente aquí, antes de la zona en la que ya hay circuitos nuevos lo veis por esta zona de la izquierda también hay circuitos pero son más tipo crono el circuito con salto y tal está aquí a la derecha que hice un vídeo sobre caminando por ahí, contando cosas y ya está, simplemente quería comentaros eso la anécdota, porque me parece bonito recordar aquel 99-2000 que yo tenía la Kawasaki 80 si puedo, pues o habré ido dejando alguna foto durante el vídeo y eso que sería impensable hoy, ¿no? que tu padre, pues te deja ahí en mitad de la carretera y tú cojas la moto de motocross porque ya sabes que la moto de motocross no tiene documentación ni luces, ni matrícula, ni nada, ¿no? y me iba desde la gasolinera cogía esa rotonda, cogía ese tramito que se dirige hasta esta autovía y ya pues me desviaba por esa verja y entraba al campo hoy sería impensable hoy sería impensable pero en aquel 99-2000 no había obviamente tanto tráfico como hoy toda esta zona no estaba tan masificada como hoy ni estos polígonos ni este polígono esto no existía esto era todo campo así que, no sé me ha parecido curioso recordar esta anécdota con vosotros ya que he estado ahí justamente en el lugar de los hechos, ¿no? ha sido gracioso estábamos camino de carta por la A357 ahí está lo que se llama el cortijo jurado o el antiguo cortijo jurado que se suele decir y bueno, pues lo decía en algunos vídeos que la situación del motocross en Málaga a mí personalmente como antiguo entre comillas profesional y como ahora aficionado pues me da pena que una ciudad como es Málaga no tenga ni... hablo de Málaga capital, ¿eh? sé que en otros pueblos y tal sí hay circuitos pero Málaga capital no tenga ni un circuito que esté bien que esté cuidado que, no sé, que esté bien que tengamos que ir al circuito entre comillas clandestino aquí el viso, a los barrios que hay o a los de arena de Guadalmar que si te pillan tela y bueno, pues algunos más, ¿no? realmente en Málaga capital ya no hay más ya por los siguientes pues te tienes que ir a ver en Málaga que también es clandestino o a otros de otros pueblos que ya sí son de pago, ¿no? pero que en Málaga capital no haya ni un circuito en condiciones a mí personalmente me da pena y es que ahora estamos llegando a la zona del parque tecnológico y es que ya hice el vídeo aquí sobre que a España no le gusta la moto hablando de la moto de carretera pero también haciendo referencia a la moto de campo os dejo aquí la tarjetilla y si no, pues también abajo lo dejaré en la descripción junto con más vídeos que he dicho es el 97 y tal no sé a España es que no le gusta el tema de la moto con la tradición motociclista que ha tenido España es la verdad increíble es penoso realmente así que ya está no quería comentaros más simplemente este vídeo pues comentaros esa historieta de cuando mi padre pues me dejaba en mitad eso obviamente no lo hacía siempre, ¿eh? no lo hacía siempre veníamos entrenados todos los fines de semana pero eso no lo hacía siempre pero sin más de una vez recuerdo bajarme la 80 del remolque que por cierto ¿dónde andará aquel ese remolque? es que si lo si lo encontrase de nuevo lo compraría sin duda lo restauraría lo dejaría guay y lo dejaría igual que como en aquella época ¿no? qué pena lo vendimos en 2007 y se le perdí la pista una pena ya está aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo abajo a la derecha el botocito para suscribiros al canal si queréis y lo que os decía ya está mi cuenta de Instagram ahí arroba nacho akbs1 poquito más espero que os haya gustado esta historieta a mí me ha gustado poder compartirla con vosotros así que pulgar en alto un saludo de aquí camino del Parque Tecnológico Málaga estamos por la zona de Campanilla ¡Gracias!